Oigan, Taylor Swift preocupó a sus fanáticos luego de que se diera a conocer un video donde detrás del escenario de los MTV Yusa, bueno, no, yo no, no Yusa, usa un pañuelo y lo acerca en varias ocasiones a su nariz, lo que hizo pensar que Taylor estaba consumiendo cocaína. Ya empezaron, obviamente ya salió su representante de inmediato y comentó que solo se estaba sonando la nariz y que la cantante no se adicta a ninguna sustancia, nunca la hemos visto como en ninguna... No tiene ni la personalidad, es adicta. No, nada, cero. Pero aparte ya no te puede sonar porque ya andan inventando, es que tonta noticia, la verdad. Ay, sí, la verdad es que sí, todo el mundo estaba... Más vale que hablen a que no hablen de la Taylor, ¿no? Sí, muy buena mi Taylor Swift, mira, ahí está, ya está. Es un Kleenex, o sea, nada más se acercó el Kleenex a la nariz y ya, o sea, no es como que la vimos con una línea de cocaína en la mesa y muriendo la cabeza. Pero a Rihanna sí se le vio así, ¿no? Sí, a Rihanna se le ha visto con marihuana, cocaína y con de todo, pero Taylor jamás, o sea, siempre ha sido como una chava, como en una carrera muy limpia. Que si ya se echó un pun el otro día, ¿no? Ah, no, ese sí fue. Ah, sí se fue. Sí, no, ese sí, hasta lo subimos y lo pusimos y sí, sí se fue un pun. No, además seguramente es el tema del maquillaje, que te estás constantemente como en esta parte que he hecho. Que te haya condicionado, que te da un hidratinitis. Aquí está lleno de pañuelitos, ¿no? Sí. Nosotros nos la pasamos así porque de verdad te lloran los ojos por el frío. Entonces esas cosas de aquí. Cúmplete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.